¿Tienes un amigo que quiere saber qué le ocurre a su cuerpo cuando toma Tadalafil? Me llamo Eduardo García Cruz, soy urológo y desde hace más de 15 años ayudo a hombres que tienen problemas de disfunción eréctil y en este vídeo te quiero explicar cómo funciona Tadalafil. Tadalafil es una molécula que pertenece a la familia de los inhibidores de fosfodiesterasa 5, cuyo representante más conocido es Sildenafil Viagra. Tadalafil, la marca más famosa es Cialis, es un medicamento un poco diferente porque tarda entre una y dos horas en conseguir el efecto máximo y ese efecto se mantiene aproximadamente durante 36 horas. Entonces hay que respetar ese tiempo, tanto el tiempo que desde que lo tomas hasta que empieza a hacer efecto, como entender que pasadas esas 36 horas Tadalafil deja de funcionar. ¿Y qué es lo que produce? ¿Qué efecto tiene? ¿Qué funciona hace el Tadalafil? Tadalafil lo que va a hacer es potenciar tu respuesta sexual, lo que va a hacer es que tengas mejor erección, más rápido, más fácil. ¿Vale? ¿Cómo hace eso? Tadalafil lo que hace es, cuando lo tomas, se absorbe en el estómago y empieza a dar vueltas en el cuerpo y lo que hace es que cuando estás en una situación erótica, las arterias peneanas se dilatan con más facilidad. Por ejemplo, yo ahora no estoy en una situación erótica y por lo tanto mis arterias peneanas están cerradas. ¿De acuerdo? Este hecho de que estén cerradas está regulado por una serie de músculos muy pequeños que todos tenemos en el pene rodeando a estas arterias y lo que hace el Tadalafil o cualquier medicamento de esta familia es favorecer que estas arterias se dilaten. ¿Vale? Una cosa que los pacientes me preguntan mucho en la consulta o una duda que tienen es si tomando este tipo de medicamentos y tomando Tadalafil van a tener erecciones espontáneas sin ningún motivo y la respuesta es no. No vas a tener erecciones espontáneas si no tienes deseo. Lo que sí puede ocurrir es que en una situación que no sea abiertamente erótica pero tú tengas un cierto pensamiento erótico, tengas una respuesta que es mucho más obvia, que empieces a tener una erección y que eso no sea lo que te haya ocurrido anteriormente. ¿De acuerdo? Pero el Tadalafil es un medicamento que necesita específicamente de deseo sexual, de que estés en una situación erótica para empezar a funcionar. ¿Cuál es la eficacia del Tadalafil? El Tadalafil aproximadamente mejora la disfunción eréctil en tres de cada cuatro hombres y también otro de los efectos que se ha visto es que disminuye el tiempo entre coitos. Por tanto, a ese tiempo se le llama periodo refractario, es el tiempo que pasa desde que tengo un orgasmo hasta que puedo volver a tener erección. Ese tiempo está más o menos fijado genéticamente y lo que hace el Tadalafil es acortarlo de manera que alcanzo el orgasmo y al cabo de menos tiempo puedo volver a tener erección. Un tercer efecto de Tadalafil y de toda esta familia de fármacos es que aumenta el periodo meseta. El periodo meseta es el tiempo que estamos teniendo relaciones sexuales. Aunque el medicamento no sirve para esto, pero hay bastantes estudios que apuntan a que Tadalafil podría mejorar un poco la eyaculación precoz y permitirnos tener un poquito más de control. Pero bueno, básicamente estas son las tres funciones, aunque la principal es la disfunción eréctil y te he explicado la manera como el Tadalafil ejerce todas esas funciones en tu cuerpo. ¿Qué ocurre cuando tomas Tadalafil y no te funciona? Básicamente hay cinco opciones. La primera opción es que realmente el medicamento no sea suficientemente eficaz para el grado de disfunción eréctil que tú tienes. Sabemos que cuanto mayor es el grado de disfunción eréctil menos vas a responder a los medicamentos vía oral. Sin embargo, existen otras alternativas que son bastante comunes y que tienes que tener en cuenta para evitar que el Tadalafil no te funcione cuando en realidad sí podría funcionarte. El primero es que no respetes el tiempo de acción del fármaco. Muchos hombres se toman el fármaco y en 15 minutos intentan tener relaciones. No, tienes que tratar de, tienes que esperar entre una y dos horas a que el medicamento haga su efecto, se absorba y pueda hacer su efecto. La segunda es no usarlo a la dosis correcta. Por eso habitualmente los urólogos o la gente que nos dedicamos a este tema empezamos usando el Tadalafil a la dosis máxima que son 20 miligramos. Por lo tanto, si con 10 miligramos no has funcionado, no te ha dado buena respuesta, te aconsejo que pases a 20 siempre y cuando tu urólogo te lo haya, te lo haya aconsejado, te lo haya permitido. La tercera es no tener deseo o no estar en una situación erótica. Por tanto, por lo que te contaba antes, si yo tomo el Tadalafil pero no estoy en una situación erótica o, y eso es más, un poquito más difícil de ver pero te puede servir, si yo estoy en una situación erótica pero estoy muy preocupado por otra cosa, si tengo ese pensamiento de qué me va a pasar, hoy voy a funcionar o no, ella se va a enfadar, cómo está mi pene... Es decir, cuando aparto el foco de atención de lo erótico y lo pongo en una idea diferente, ahí el Tadalafil puede no funcionarte también, que este es un problema muy común en hombres que tienen disfunción eréctil de origen mental. Y la cuarta es no haber usado Tadalafil suficientes veces. Sabemos que, aunque el medicamento no necesita acumularse, sí sabemos que los hombres que usan este medicamento mejoran la eficacia del mismo a medida que lo toman más veces. Entonces, siempre se recomienda usarlo como mínimo entre 4 y 8 veces a dosis máxima antes de decir que el medicamento no te funciona. Espero que este vídeo te haya sido útil. Sabes que ahora también puedes seguirnos en TikTok y que en domingo a las 10 de la noche, hora española, 3 de la tarde, hora de México, estamos haciendo directos para contestar a todas las preguntas que no podemos contestaros en las cajas de comentarios. Por lo tanto, si el vídeo te ha parecido útil, si te ha parecido interesante, dale un like y suscríbete al canal. Sabes que tengo un amigo que tenemos un montón de vídeos sobre urología y sexualidad masculina. Un saludo.